Hola, bienvenidos a Puras Plumas y hoy tenemos una pluma Jin Hao, una muy famosa es una X450 que aquí la podemos ver que se parece mucho a una Mont Blanc y pues vamos a verla la pluma venía así, solamente venía en una bolsita nada fantástico, nada del otro mundo y pues vamos a verla es una pluma de metal de tamaño grande, más o menos de mediano a grande yo diría no al tamaño de una Mont Blanc 149 pero sí más o menos como una Lamy ahorita vemos la comparación pero bueno, vamos a ver el tapón el tapón tiene este clip de Jin Hao tiene una banda acá abajo otra acá, aquí dice X450 y solo dice Jin Hao vemos que es negra es de metal la pluma pero se siente bastante bien se siente bien pintada no le veo detalles que estén mal pintados lo único que me incomoda un poco es que atrae las huellas como ninguna otra cosa entonces hay que limpiarla cada rato si es que te gusta la estética de una pluma limpia y pues vamos a verla vemos aquí el punto es un punto mediano que es pues se ve bien es grande y aquí vemos la sección del barril que tiene sus agarres de estilo Lamy que te ayuda a agarrarla de una cierta manera bien hecho si están bien alineados eso me gusta está bien vamos a abrirla trae su convertidor de cartuchos que eso se me hace bastante bien hasta dice Jin Hao y aquí vemos el cuerpo del barril que es metálico al igual que el tapón y el tapón podemos ver que tiene un pues un plástico para que no se caiga la tinta bien hecha la pluma la verdad es que me gusta se siente bien y creo que hasta me gusta más que otros modelos de Jin Hao que he probado como la Centennial y pues se puede postear nada más que yo siento que está muy pesada si la posteas pero pues bueno eso depende de cada quien eso sí no se postea tan seguro yo creo que se puede caer si lo agitas bastante pero así es como está funciona con clip y pues se carga ya sea por cartucho estándar o con su convertidor y vamos a comprar el tamaño vamos a comprarlo aquí con una lami safari que podemos ver que está un poquito más chica pero por muy poco y se ve un poquito más grande esta bueno más ancha si la comparamos con el bolígrafo o un lápiz podemos ver que es una pluma grande más o menos como la safari sin embargo hay plumas gigantescas pero así podríamos decir que es una pluma mediana grande vamos con el siguiente vamos con la prueba de escritura y vamos a escribir con ella vamos con la prueba de escritura de esta pluma que es una X 450 la tinta que traigo bueno en punto medio y traigo una tinta Robert Oster mistletoe o muérdago que aquí se ve bastante oscura es un verde más como pino pero aquí se ve muy oscura y pues vamos a ver unas figuras 8 bueno vamos a hacer primero la prueba de humedad es bastante húmedo muy 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 húmedo que está bien puedes usar una tinta más seca si es que quieres que seque muchísimo más rápido vamos a ver ahora sí con unas figuras 8 y aquí está teniendo unos problemas de flujo y es porque la verdad es que me sorprende pero esta pluma no la usé durante un mes y sigue escribiendo bien vamos a hacer unas figuras de gato y pues la verdad es que se siente bastante suave este punto se siente muy no muy suave pero sí se siente suave se siente bien no se siente rasposo es lo que me gusta y pues vamos a ver qué tal está en flexibilidad bueno primero en reversa vamos a escribir en reversa y se siente ya un poco rasposo pero escribe bastante bien de hecho estaría como en un punto fino extra fino se siente bien y es posible si es posible escribir con la pluma al revés los trazos laterales se sienten un poco raros hacia la derecha hacia la izquierda no tanto y pues vamos a ver qué tal está la flexibilidad vamos primero al revés luego normal sin peso con una presión normal de escritura y vamos a estirarlo un poco y podemos ver que pues sí bastante bien me gusta me gusta como se está viendo si si podríamos decir que llega de un extra fino a un grueso más o menos y eso me agrada y pues bueno vamos a las conclusiones qué opino de esta pluma deberías de comprarla yo creo que sí es una pluma que es barata tiene muchísimos acabados muchos colores el punto se puede cambiar creo que es de los más comunes creo que es un número 5 así que puedes experimentar con esta pluma viene con su convertidor y me gusta cómo se siente cómo está hecha me gusta el peso el tamaño y pues yo creo que por eso tal vez no deberías de comprarla si es que no te gustan las plumas grandes y pesadas yo creo que es la única razón por la que no o tal vez porque no te guste la sección yo conozco gente que no le gusta la sección así que eso podría suceder de las plumas de jean house se me hace que es de las mejores porque me gusta cómo se siente la recomiendo claro que sí la recomiendo y pues ustedes díganme cuál es su pluma favorita de jean house o cuál es la primera que tuvieron y pues eso es todo por este video adiós y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.